Hola amigos del canal para estudiar con Ricardo, vamos a resolver un circuito eléctrico por el teorema de mallas. Resulta que claro, cuando uno tiene un camino cerrado, una malla, la suma de las diferencias de potenciales es cero, y cuando tenés un nudo o nodo, la suma de intensidad de corriente entre las que ingresan y las que egresan del nodo te da cero, eso es importante planteártelo. Por otro lado es importante plantearlo, si yo recorro esta malla así, el camino que quiera, la suma de las diferencias de potenciales de los voltajes tiene que dar cero, lo mismo que se recorre esta malla, y después si tomás un punto, por ejemplo este, la suma de las intensidades de corriente te tiene que dar cero. Bueno, en base a eso vamos a resolver el problema. Vos fíjate, a ver, consejos, consejos. Primero adoptate cualquier circulación de corriente, cualquier sentido de circulación de corriente para las mallas. Total, a lo sumo en el cálculo te da negativo y significa que circula al revés. A ver, por ejemplo, vamos a suponer, a esta la llamo I1, ¿sí? Y a esta la llamo I2, pon L, ¿no? Si alguna da negativa, después veremos. Bueno, y después en este punto la suma de las intensidades tiene que dar cero porque acá hay tres intensidades, I1, I2 que circula por acá y por acá circulará una corriente, I3 que la vamos a calcular con la suma de corrientes igual a cero en ese nodo, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, suponeste que este fue el resultado correcto, es obvio que la intensidad de corriente en esta rama es la resta entre I1 e I2, lo que no sabemos si se va para allá o va para acá. Bueno, eso lo vamos a descubrir después. Fíjate una cosa, para plantearte que la suma de diferencias de potenciales es cero, vamos a ver si cuando, por el camino que yo elegí de la intensidad de corriente, si el voltaje sube o baja. Cuando vos tenés una resistencia, cuando tenés una resistencia, la intensidad de corriente la atraviesa y produce una diferencia de potencial que es I por R, según la ley de Ohm. Y acá, claro, acá el potencial es más y acá es menos. ¿Por qué? Porque la intensidad de corriente en una resistencia produce una caída de tensión. Entonces, claro, vamos a pasar de más a menos y la diferencia de potencial va a bajar. Bueno, vamos con la primera malla. Fíjate, arrancamos de acá. La intensidad de corriente pasa de menos a más. Quiere decir que hay un aumento de voltaje que es de 14 volt. ¿No? Ahí arranqué. Después, esta intensidad de corriente va, fíjate, a producir acá un más y menos. O sea, que va a producir una disminución de tensión en esa resistencia. Lo mismo en esta, lo mismo en esta y lo mismo honesta. En toda va a ser la misma historia. En toda va a ser la intensidad de corriente ingresando, produciéndote un más y un menos. Bueno, ves, acá cuando ingresa la intensidad de corriente y uno te produce un más en esta resistencia, un menos acá, un más acá, un menos acá. Entonces, a ver, I1 por R1, por esta R, por esta R, por esta R, por esta R, 0,5 y 5,5 son 6, ¿verdad? 6,5, 7, para que agarro la calculadora, porque si no yo me pierdo. Voy a sumar, porque claro, como es I por R menos I por R menos I por R, hay que sumar todas, ¿no? Con signo negativo. O sea, es 0,5, la primera, 0,5, más 5,5, más, 0,5, más 3,5. Todo eso me da 10. Claro, te da menos 10 ohms por I1. Claro, cada vez que I1 atravesó esta resistencia, acá produjo más menos, por eso el signo menos, acá lo mismo, produjo más menos, acá produjo más menos, lo mismo por eso el signo menos, lo mismo acá, produjo más menos y en todas es caída de voltaje. Bueno, claro que I2 participa en esta malla 1 a través de, este, ah, bueno, falta todavía tener en cuenta los 9,5 voltios. Bueno, fijate que fueron de más a menos, así que le vamos a poner menos 9,5 voltios. Bueno, te decía, me había olvidado la fuente, te decía que I2 también participa, pero fíjate que I2, ¿qué produce? Cuando pasa por esta resistencia y esta resistencia que las consideré en la malla 1, fíjate que lo hace de menos a más, o sea, sumando más, más, más I2 por esta resistencia, más I2 por esta resistencia. Bueno, 0,5 y 5,5, mirá qué malo que estoy haciendo cuentas, que le tengo que hacer con la calculadora, que da 6. Bueno, más 6 ohms por I2. Bueno, esos 6 ohms por I2 te recuerdo que son I2 por esta resistencia, más I2 por esta resistencia. ¿Por qué sumado? Porque cuando I2 atraviesa acá, produce, fíjate que atraviesa por menos más, o sea, aumentando el voltaje y aumentándolo acá de menos a más. Bueno, ahí quedó la ecuación de la malla 1. Vamos a la malla 2. Vamos a borrar estos más menos que dibujamos recién de la resistencia porque nos vamos a ir a la malla 2. Bueno, la malla 2 tiene una corriente I2 que cuando pasa por acá te produce más menos, disminuyendo el potencial, acá te produce más menos, a la fuente no le hace ni cosquilla, la fuente sigue siendo acá menos más, ¿eh? Eso no lo cambia nadie. Y acá, por supuesto, más más, fíjate que la corriente entra así, más menos. Bueno, vamos a ver ahora, recorrer la malla tenemos, pasamos, si la recorro así, en el sentido de la corriente, de menos a más, pasamos 9,5 voltios. Después tenemos I2 por 5,5 negativo, I2 por, 2 son negativo, I2 por 0,5 negativo, o sea que tenemos menos, y vamos a ver cuánto multiplica I2, es 5,5, 5,5, 2, y las estoy sumando, ¿eh? Más 0,5. Todo eso menos 8, menos 8 ohms por I2. Claro que I1 también participa en esa malla, ¿no? Fíjate que acá I1, ¿qué pasa? De menos a más en esta resistencia y de menos a más en esta. Bueno, acá tenemos 5,5 y 0,5 son 6, 6 ohms, ¿eh? Pero pasa de menos a más, o sea que más, vamos a ponerle más, dijimos 5,5 y 0,5 son 6, 6 ohms por I2. Y ahí tenemos la ecuación de las dos mallas y por supuesto que en este punto, en este nodo, ¿eh? La suma de intensidad de corriente es 0. Bueno, ahí tenemos nuestras ecuaciones. Acordate que decidí colocar I1, I2 y 3 saldrá después. Bueno, vamos a resolver el sistema de dos ecuaciones que lo vamos a hacer por el método de determinantes, ¿eh? Determinantes es lo más práctico, sobre todo si tenés más de una malla. Y recordar que la suma de voltajes en cada una de las mallas es 0. Bueno, vamos a armarnos nuestro sistema de ecuaciones, ya lo tenemos, ¿eh? Pero para prepararlo, para hacerlo por determinantes. Nos vamos a quedar acá con los que no tienen incógnitas, que son 14 menos 9,5. A ver, en la primera ecuación hacemos 14 voltios menos 9,5 voltios, ya te digo, 14 restado 9,5, esto me da 4,5 voltios. 4,5 voltios y vamos a pasar al otro miembro los que tienen incógnita, que serían menos 10 ohms por I1 va a pasar sumando y 6 ohms por I2 va a pasar restando, menos 6 ohms por I2. Bueno, vamos con la segunda ecuación. La segunda ecuación tiene 9,5 voltios igual a... Vamos a pasar... Este es I1, ¿no? Acá, perdón, pero me equivoqué, es I1 la que participa acá y acá. Bueno, vamos a pasar este restando y este sumando, bueno, pero lo vamos a poner en el mismo orden en que están acá. Vamos a pasar 8 ohms por I2 y menos 6 ohms por I1. Mira qué cosa, ojo, atención, que había puesto I2 acá, donde iba I1, ¿eh? Bueno, ahora les propongo el método de determinantes. Primero sacamos el determinante del sistema, que está formado por los coeficientes de I1 y de I2, que son 10 ohms, menos 6 ohms, menos 6 ohms y 8 ohms. Bueno, mirá cómo se resuelve el determinante. Multiplicás este por este, 10 ohms por 8 ohms, son 80. 80, ¿qué? Ohms al cuadrado. Menos, siempre menos la multiplicación de estas diagonales. Menos 6 ohms por menos 6 ohms le va a dar, eh, menos por menos más 36, 6 por 6 ohm cuadrado. Bueno, esto es 80 restado 36 y esto da 44 ohms cuadrado. Este es el determinante del sistema, ¿eh? Les recuerdo que el determinante es uno de los tantos métodos para resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, vamos al determinante de I1. Ahí, fíjate lo que haces. En lugar de colocar los coeficientes de I1 colocas los resultados, 4,5 voltios y 9,5 voltios. Y acá colocas los coeficientes de I2, menos 6 ohms y 8 ohms. Bueno, a ver cuánto da el determinante de I1. Fíjate que reemplazás en la columna donde iban los coeficientes de I1, pones los términos independientes son los resultados en este caso, ¿no? Bueno, 4,5 multiplicado 8. 4,5 por 8. Esto me da 36. Vol por ohm. Vol por ohm. Menos, siempre va menos. Es menos 6 por 9,5. Bueno, eso da negativo, ¿no? 6 por 9,5 y me da 57 negativo. Menos 57 vol por ohm. 57. Ahí está. Bueno, hagamos. Menos con menos más. O sea, que nos queda 36 más 57. 36 más 57. Esto me da 93. Fíjate que la unidad es vol por ohm. Ahí tenemos el determinante de I1. Vamos a sacar el determinante de I2. ¿Cómo haces? Bueno, para el determinante de I2 acaban... Lo que vas a hacer es reemplazar la columna donde estaban los coeficientes de I2 por los resultados. Bueno, vamos a poner entonces 10 ohms y menos 6 ohms, que son los coeficientes de I1. Y acá vamos a colocar los resultados. 4,5 voltios y 9,5 voltios. Bueno, multiplicamos. Esto nos da 10 por 9,5 nos da 95. 95, ¿qué? Vol por ohms. Menos. Siempre va menos, ¿eh? Este por este. 4,5 por menos 6. Da negativo. 4,5 por 6. Da negativo, da menos 27. ¿Qué cosa? Vol por ohm. Nunca te olvides de las unidades. Bueno, menos con menos da más. Así que es 95 sumado 27. Y esto me da 122 voltios por ohms. Bueno, ahí ya tenemos todo determinado. O sea, a ver, todos los determinantes vivan positivos. Quiere decir que los caminos de circulación de corriente son los apropiados los que hemos elegido, de casualidad, por supuesto, ¿no? Vamos a ver cuánto es I1. I1 lo calculás como el determinante de I1 dividido el determinante del sistema. O sea, 44 ohm cuadrado. 44. Eh, 44 no, eh, acá. 93 volt por ohm. 93 volt por ohms dividido, ahora sí, 44 ohm cuadrado. Bueno, fíjate que ohm se va con el cuadrado, te queda bolso obrón que es amper. Bueno, nos queda lo 23 dividido 44. Esto da 2,11. 2,11 amper es I1. Bueno, luego, o sea, que ya sabemos que por acá circula una intensidad de corriente de 2,11 amper. Por supuesto, por acá también y por acá también, eh. Bueno, eh, vamos con I2. I2 es el determinante de I2 dividido el del sistema. Bueno, el determinante de I2 es 122 volt por ohm dividido el del sistema, que es 44 ohm cuadrado. Bueno, esto es 122 dividido eh, 44. Y esto da 2,77. Esa I2 es la corriente que circula. Fíjate, viene así, circula por acá, I2, eh, con sus 2,77. Esta es I1 y esta es I2. Bueno, ahora sí podemos ver la intensidad de corriente que circula en la rama que nos quedaba pendiente. Fíjate que acá la suma de todas las corrientes tiene que dar cero. Bueno, I1 está ingresando al sistema. Fíjate una cosa, ves, ves que I1 viene con 2,11 en este sentido, eh, I2 viene con 2,77 en este sentido. La resta va a ir en este sentido porque I2 es más grande, eh. Bueno, entonces, eh, I1 ingresa al sistema. Eh, I3 no la conozco. Y veremos con sus signos si ingresa o egresa. I2 egresa al sistema, le vamos a poner negativo, eh, menos I2. Todo esto igual a cero. Entonces, I1 vale 2,11 Ampere. I3 no la conocemos. I2 vale 2,77. Y acá despejamos I3, que sería 2,77 Ampere menos 2,11 Ampere. Y esto indica un resultado positivo que, o sea, que I3 está ingresando, como habíamos dicho, está ingresando, o sea, que I3 va para allá. Bueno, hagamos cuentas. A ver, es 2,77 restado 2,11. Y esto me da 0,66 es el valor de la corriente I3. 0,66 Ampere. Bueno, gente linda, de aquí hasta aquí circula 2,11. De aquí hasta aquí circula 2,77. Y por esta rama circula por la rama central, circula 0,66 Ampere. Y hemos hallado la intensidad corriente en toda la rama. Bueno, espero haber sido claro dudas, preguntas, consultas al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.